El fútbol, bueno, un espacio machista, históricamente ha sido machista y las mujeres han ido ocupando algunos espacios y hay, bueno, aquellas que empezaron dando el primer paso porque les gusta el fútbol, les gusta jugarlo, les gusta disfrutarlo. Para analizar este tema y la igualdad, claro, en ese ámbito también, estamos ya recibiendo a Leila Aydar. ¿Cómo estás, Leila? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, es muy interesante escuchar a la persona que vamos a escuchar ahora, que se llama Mónica Santino, pionera del fútbol, escribió un libro, es periodista, futbolista por sobre todas las cosas, ella empezó a jugar en los años 90 y cuenta lo que implicó y lo que implica ser jugadora de fútbol, pero en ese momento lo difícil que era, ¿no? Porque si hoy, con todo lo que está pasando, vemos que es difícil, bueno, en ese momento Leila Más todavía, su historia, su infancia, es muy interesante. Yo te propongo que la escuchemos y después hablamos de ella. Dale, la compartimos. Pioneras y mujeres que jugaban al fútbol, hay en todo el país. Y según lo que ustedes pudieron investigar, ¿de cuándo se tiene conocimiento de los primeros equipos de fútbol femenino acá en el país? Desde el inicio del siglo XX, que son las compañeras que jugaron el Mundial no oficial en México en 1971. El 21 de agosto de 1971 le ganaron a Inglaterra 4 a 1 en el Estadio Azteca. Ese día, Elba Selva, una de las integrantes del plantel, metió 4 goles. Retomando esa fecha, el 21 de agosto en Argentina, por ley nacional, es el Día de la Futbolista. ¿Y qué cuentan las compañeras de esa época? Era mucho, mucho más difícil, ¿no? Vos vivías de alguna manera oculta. No era algo lindo para contar. Jugar al fútbol era encontrarte con compañeras, ¿no? Una compañera que nombra al fútbol y evoca al fútbol como el milagro y la posibilidad de estar juntas. Y me parece que esa es una frase maravillosa, que encierra un poco y describe lo que era esa época. Las que jugamos tiempo después y las que juegan ahora, las unen la misma pasión. Tienen el mismo empuje, las mismas ganas. Cuentan con un poco más de recursos. Pero creo que en el fondo la batalla sigue siendo la misma, ¿no? No somos miradas de la misma manera, no ganamos lo mismo, no hay los mismos intereses sobre nuestro fútbol. Pero creo que somos un gran aire fresco para pensar el deporte desde el derecho al juego. Y lo que significa jugar. Entender que tenemos cuerpos que no son solamente para la maternidad. Acá el fútbol funciona como un factor de liberación. Era en los años 70, cuando era chiquita, meterme los picados, los partidos de varones en la calle. Que mientras fui niña era, bueno, como una especie de diversión, una atracción. Mirá cómo juega. Y después cuando fui creciendo fueron los problemas, ¿no? Ya no quedaba bien, no estaba bueno. Y sobre todo cuando la mirada de los varones sobre nuestros cuerpos cambia, ¿no? Papá y abuelos fanáticos de Vélez que me llevaban a la cancha los domingos. Cuando entré a la adolescencia ya no les parecía tan bien. Recuerdo esa época con muchísimo cariño, ¿no? Porque ir a entrenar tres veces por semana a San Justo, de noche, un grupo de mujeres que nos movíamos en colectivo en el auto de alguna. Bueno, era un montón. Digo, si eso no es amor por el fútbol, que nos lo expliquen, ¿no? Que nos lo cuenten. Qué interesante saber que hubo quienes dieron el primer paso para romper primero el corset familiar, ¿no? Esto de, bueno, creciste, ya no está tan bueno que vayas a jugar con los varones. Exactamente. Mientras sos una niña, una chiquitita, es gracioso. Ya cuando sos adolescente y tomás ese camino, digamos, tenés un problema familiar. Esto todavía sigue pasando en algunos ámbitos. Si bien se han desestructurado, se han desarmado muchas situaciones, digamos, todavía están. Y ella habla del fútbol como un camino a la libertad y el derecho al juego. Rescata eso. ¿Por qué nosotros no podemos tener este derecho al juego? Y además habla de la pasión, ¿no? Esta pasión que tienen los hombres. Dice, ¿por qué no la podemos tener nosotros también? ¿Y por qué necesariamente la tenemos que compartir con mujeres y no puede ser un juego compartido entre hombres y mujeres? Exactamente. Exactamente. Hoy que vemos que hay situaciones tan difíciles en el fútbol. Ella misma participó de la marcha ayer, ¿no? Contra la decisión de la FIFA de no sancionar a Diego Guachi. Exacto. Esta mujer lo que plantea es, bueno, durante muchos años ha sido muy difícil. Es tiempo de que esto cambie. Y una manera que cambie es justamente, siendo más sororas dentro del fútbol mismo, que las mujeres estén juntas y que puedan dar esta batalla. Ella dice, no es de ahora, es de siempre. Ahora hay situaciones mucho más conflictivas. Pero bueno, ella dice que se puede y que cree que esta batalla hay que darla para que muchas más mujeres se incorporen a este deporte. Gracias, Leila. A vos.